hola cómo están amigos buenos días hoy es viernes son las 6 46 de la mañana bien cómo se ve este estoy esperando aquí a que se caliente el carro porque voy a ir al mandado y si yo cuando voy al mandado casi siempre voy a esta hora porque dejo a los niños con cristian dormidos y les voy a enseñar qué es lo que me puse en la cara de maquillaje nada más para no verme tan tan zombie solamente usé muy poquitos productos que traigo en mi bolsita perdón por la luz pero es que todavía no amanece del todo miren así se ve y está nublado aparte de que no ha salido el sol está nublado miren me puse mi corrector favorito este es de dose of colors en el color light medium número 15 me puse un poquito de gel para las cejas rimel y un poco de rubor en en crema y mi bálsamo chapstick de esta marca es mi favorito en el tono rose si solamente da un poquito de color a los labios pero bueno les voy a estar enseñando qué es lo que hago en un día normal ahora no vamos a salir a ninguna parte solamente vamos a estar en casa los niños y yo cristian no sé si él vaya a salir a trabajar o trabaje en casa o se vaya no sé pero yo les voy a estar enseñando lo que hago y también el mandado y qué es lo que voy a cocinar ok así que nos vemos más al ratito porque ya voy a manejar bye Música Bueno ya llegué a la casa y estoy hablando así de bajito porque los niños y cristianes siguen dormidos son las 8.40 de la mañana y ahorita lo que me voy a poner a hacer es desinfectar todo que es la parte que menos me gusta de hacer el mandado. Voy a desinfectar y acomodar y pues supongo que como voy a hacer ruido los niños se van a levantar temprano y ahorita les voy a hacer unos pancakes quizás. Pero bueno voy a ponerme a hacer todo eso y miren como está el día. Está bien nublado. Pero bueno ahorita nos vemos en un rato. Y se me olvidó enseñarles el outfit que traigo. Traigo un suéter así este como que fajadito. Mi bolsa, un pantalón y unos tenis blancos. Y ahorita ya me voy a cambiar porque es que incómodo no andar así. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¿Ven? Ven. Saluda a los amigos. ¡Mamá! Diles buenos días. Ya viste. Te compré danoninos. Ok, estos Ajá Yogurt, crema salvadoreña Mayonesa Danolinos, jamón Queso, salchicha Y queso fresco Mande ¿Me ayudas? Abre la caja esta papi Para guardarlos en el refri ¿Puedes o no? No Ok, yo te ayudo Acomódalos mi amor Dale, pon esas Ahorita yo te paso más Agárralo Guau Ok Qué bonito te ves, mi amor Ven y enséñale a papá Ándale, Blippi Ven y enséñale a papi Corle Ay, doña Greñas Doña Greñas con su bebé Ajá La bebé ¿Dónde está la bebé, mi amor? Dale, Titi Dale, Titi Tú ahí ya tienes tu Titi Ya la vi Ándale Bueno Le voy a hacer a mi papá Su gran desayuno Un danonino Y un sándwich De peanut butter Porque Pues nadie quiere pancakes Así que ¿Para qué hago pancakes? Si nadie se los va a comer Así que bueno Vamos La bebé y y y y ya como de todo lo demás y lo limpie con la hizo pero esto siempre lo dejo así remojando un ratito sobre todo las fresas pero bueno ya no voy a poner a hacer lo demás miren ahorita voy a hacer de almorzar y voy a hacer un omelette con verduras, ajo y jamón esto lo voy a freír y lo voy a guisar con un poquito de ajo y sal y después voy a poner el jamón a que todo eso como que se guise junto lo aparto luego hago el omelette y relleno el omelette con esto pero bueno ahorita les enseño bien como es que lo hago en lo que se está guisando perdón la cebolla y el chile con el ajo corte el jamón y ahorita ya voy a poner el tomate y después ya cuando esto esté guisado pongo el jamón la señora la señora Alina ahorita lo va a poner en su carrilita está sacándome los trastes por eso este cajón nunca puede estar organizado porque Alina siempre saca todo ¿qué haces mami? mi amor ¿qué estás haciendo? a ver te ayudo a ver este va aquí 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 eso es así así y así ¿quién te entiende? vamos a comer limpia miren este es mi té favorito limpia tiene miel, vainilla y manzanilla está bien rico ¡ay Nicolás! es Nicolás voy a limpiar la cámara Alina ¿qué estás haciendo mi amor? mami ellos ya desayunaron no crean que nada más nosotros comemos ahí está tu hermano Alina dale una galleta a Nicolás nada más mirando al papá dale una galleta córrele ándale y los parados como tú paradas dale una galleta dale una galleta ¿quieres papi? agárralas 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 y esta niña y esta niña traviesa 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 no peleen ella tiene un cepillo pero baila pero baila te tocó un poquero recetas aguando no peleen no peleen no peleen ahora no peleen así semi Papi, aquí Nicolás, ¿estás corriendo o vas a bailar acá? ¡Ay, papi! Párate, mi amor, síguele bailando, mi amor ¡Ay, papi! ¡Ay, ya lo vi! ¡Ay! ¿Yo? Prende el foco, mi amor ¡Ay, Jesús! ¿Dónde está? Porque está en la cárcel Están contra luz ustedes ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Bailas bien bonito, mi amor Cuidado, hijo Acá Bravo, espérate Se llama cepillín Qué lindo Se llama cepillín Mami No, mi amor No sudas tus pies ahí No, no, aquí no Sí, mi amor Miren, aquí tengo la carne para el pozole Es carne de puerco, son 3 libras y 2 libras de patita de puerco Y también tengo estos dos trozos de espinazo que ya le quité la carne de alrededor Entonces ahorita eso lo vamos a poner aquí al agua hirviendo con una cebolla y una cabeza Pequeña de dientes de ajo, ¿ok? Ya cogi los chiles que son, eh, fueron 8 guatillos y 6 anchos y, eh, con el caldo de los chiles Lo voy a moler y también con un poco de consome de pollo y orégano mexicano Nada más una pizquita Y ya de, miren, así Una pizquita Y de caldo de pollo, la verdad Yo nada más, pues le hago como que al tanteo Así Y ya si le falta, pues le ponemos más Aquí quedó la salsa, ya la probé Y ahorita la voy a guisar Y la verdad es que no le hizo falta nada más Pero bueno, como no puedo cocinar con una mano Ahorita nos vemos Y ahorita vamos a vaciar esto a esto Y lo vamos a dejar coser por otra, yo creo que Que será una media hora más, quizás Hola 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 ¿Cómo es tu señora? ¿Qué? ¿Quién es ese? Wow, ok ¿Y el otro? No, 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 mi amor ¿Y el otro? No sé, ¿ese cómo se llama? ¿Este cómo se llama? No sé, mi amor Luego lo buscamos, ok Luego checamos cómo se llama ¿Pero este cuál es? A ver, sé, ver si come Uy, ¿qué come? A ver, ponlos en el huevo Que se vayan a dormir No voy a estar dormir No voy a estar dormir Esto, yo esto ¿Qué comiste ahorita, hijo? No sé A ver, voltea a ti Volteate aquí con mami ¿Qué canción te gusta, Nicolás? La Bayu ¿Cuál otra? Baymax ¿La de Baymax? ¿Y cuál otra? De ¿La del ratón? De ratón vaquero Ah, ok ¿Y cuál otra, mi amor? De De Toy Story ¿Las de Toy Story? Sí ¿Y cuál otra canción, mi amor? Hay otra que te gusta mucho De un payaso De un payaso ¿Cómo se llama la canción? Chiquitín, chiquitín Oh En la feria de cepillín ¿Te gusta cepillín? Mi casita Tu casita La casita del huevo ¿Tienes frío, mi amor? No No tiene frío ¿Estás calientito con tu pijamita? A ver ¿Tienes que está calientita? Oye, Nicolás ¿Cómo te llamas? Nicolás Alvarado ¿Alvarado qué? León Ok ¿Cuántos años tienes? Cuatro Ok ¿Cómo se llama? Como un payaso ¿Cómo se llama tu hermana? Hermanita León ¿Tu hermanita cómo se llama? Hermanita León Hermanita No ¿Alina? No Hermanita León Alvarado León Hermanita Alvarado León ¿Y cómo se llama tu papi? Cristina Alvarado León ¿Y cómo se llama tu mami? ¿Cómo se llama? ¿No sabes cómo me llamo? Alhanra León Ok Mami mira Oye pero ya en serio ¿Cómo se llama tu hermana? ¿Se llama Panchita? No Sí Ah ¿Verdad que sí sabes? Oye Nicolás ¿Qué te gusta comer? ¿Oye? ¿Me escucho eso? ¿Qué es eso? Smash ¿Qué te gusta comer mi amor? Pizza Y comida Y comida Vegetables Vegetables ¿Y qué comer? ¿Qué más te gusta comer? Las mami Tu cake ¿Mi cake? Sí ¿Qué más? Pasteles de luna Pasteles de luna ¿Y qué más? ¿Te acuerdas? Sí me acuerdo ¿Te gustó el pastel de luna? ¿Qué te comiste? ¿De cuál? ¿El que te trajo Tony? Ajá Me voy a mover tu cabeza Ok Oye Oye Papi ¿Y a dónde te gusta ir? Halloween No, eso no Pero ¿a dónde te gusta? ¿A dónde quieres ir? ¿A dónde quieres ir? El agua Marte ¿Por qué? ¿Por qué te gusta ir ahí? Porque trae juguetes Ok ¿Y qué más venden en Walmart? Playdos ¿Y qué más? Playdos The dinosaur The dinosaur Ok ¿Qué más? Cuando mami Cuando mami va a Walmart ¿Qué compra? Comida y juguetes ¿Comida y juguetes? Sí Ok ¿Cuál es? A ver ¿Qué más te pregunto? ¿Cuál es tu película favorita? La de Aladín La princesa ¿La de Aladín? Sí La de una princesa ¿Tú eres Aladín? Sí ¿Y Alina? Una princesa ¿La princesa Jazmín? ¿Y quién es el genio? Papi ¿Papi? Sí Blue Ok Es fuerte Es fuerte Guau Ok Ok Mande Cuidado hijo Cuidado Te gustó ¿Te gustó tu casita? Enséñales tu casita Mi amor Pero métete y prende el foco Que tiene adentro tu casita Apaga ese Apaga ese A ver Guau Guau Papi No no Porque ahorita viene papá Bueno ya despídete Ok Diles bye amigos Bye amigos Bueno amigos Así quedó el Pozole Este es mi plato Y ahorita Nos vamos a preparar Unas tostaditas Con Queso Crema Y Salsita Y también hice Agua de pepino Aprovechito Para los que Estén comiendo A ver Y una pequeña Tostada Del tamaño De mi mano ¿Está bueno? ¿Alina está rico? Pobre ropa Alina ¿Te gustó? Sí Bueno y ya por fin Me bañé Este Bañamos a los niños Y ahorita están viendo Una película afuera Con su papá Y Les voy a enseñar Cuáles son los productos Que yo utilizo Durante la noche Como cuidado De la piel Primero Les voy a enseñar Lo que hago Una o dos veces Este A la semana Para limpiar Mi piel Y es Utilizo una Mascarilla de Carbón activado Que es esta Esta como les digo La dejo como Por 10 minutos Hasta que se seque Ya la lavo Esto lo hago Ya con la cara Lavada Cuando me salgo De bañar Después de eso Me pongo Este Que es como Un Peeling Un ¿Cómo les puedo decir? Un gel Que supuestamente Te quita las manchas Y no sé qué Pero Tengo poco Usándolo Este Según yo Lo compré Para mi esposo Pero él Nunca lo usa Entonces lo empecé A usar yo Porque tengo Pecas No sé si se alcanza A ver Tengo pecas Entonces A A Christian Le gustan las pecas Pero a mí Como que no del todo Entonces Quiero ver si con ese Producto se me quitan O también Quiero que se me quiten Como manchitas Del acné Y la hiperpigmentación Que tengo alrededor De la boca Siempre la he tenido Esa no es porque Me rasure Con cera Bueno no se dice rasure Me depile con cera El bigote No No es por eso Porque yo me saco Mi bigotito con cera Y no es por eso Porque también me saco Lo de aquí Y este Y aquí no tengo nada Entonces No sé por qué tengo eso Pero Igual Estoy calando ese producto Y ahora Para en la noche Cuando no me aplico Esos productos Nada más me pongo Este Que también es de Merkey Es un minimizador De poros Este sí Para que vean Sí Como ya me lo voy a acabar Sí siento Que me ha hecho Un efecto Y me lo pongo En las partes Que yo siento Que tengo Como que Poros dilatados Que es en la zona T Este De la cara La zona T Y en esto De mis cachetes Y como les digo Lo pongo Así Como que presiono Para que el producto Entre En la piel Y Después De que ya Puse la mayor parte Y miren Mi piel Siempre se pone Muy roja Es muy sensible Entonces también Tengo que tener cuidado Con los productos Que uso Porque Como les digo Es muy sensible Y ha habido Cremas Que me han sacado Muchos granos Una vez hubo Una crema No me acuerdo Cuál fue Que me sacó Todo esto Como zarpullido Todo esto Horrible Pues la dejé de usar ¿No? Pero este de Merkey Les digo A mí sí me ha funcionado Y ya Este producto Lo que me gusta Es que se absorbe Bien rápido Y no tienes que estar Esperando Ya nada más Le hago así Con las manos Ay se me olvidó Enseñarles Y se me olvidó Ponérmelo Es este tónico Que es De moringa Me encanta Este es un Limpiador de poros Que Este me lo pongo Igual en las noches Para limpiar la piel Pero se me olvidó Ahorita Como lo tengo Mero atrás No lo tengo a la vista Por eso se me olvidó Pero también Ese lo uso Siempre Y después Que me pongo Primero el tónico Luego Este minimizador De poros Este Utilizo esta crema De banana Esta crema La verdad No es este Como que Antiarrugas Ni nada de eso Simplemente Es Para hidratar Y para calmar La rojez Que les digo A mí Me pasa mucho De que se me pone La piel Tiene la piel Muy roja Igual Lo pongo aquí Y todo el skin care Un consejo Es de que Todos los productos Que ustedes se pongan Para la cara Traten de bajarlos Hasta su cuello Ese es un consejo Igual Esta crema Se siente Muy rica En la piel Se siente fresca Y como les digo Es para Para calmar La rojez Y para hidratar No es Nada de antiarrugas Y En el cuello Y No lo hagan Hacia abajo Háganlo hacia arriba Porque quieren Como que No quieren jalar La papada más De por sí Yo ya tengo Mucha papada Bueno A mí a veces Se me olvida Y si lo hago Hacia abajo Pero Lo recomendable Es hacerlo Hacia arriba Me gusta mucho Esa crema Porque tampoco Tiene un olor Muy fuerte De hecho Huele a plátano Es de banana Tienen la Parece como Un pudín O como se dice Pudín Budín De plátano Me gusta bastante Después Ahora sí Utilizo Esta crema Que es Para las Ojeras También Esta crema No les puedo decir Si es buena o no Porque apenas Me acaba de llegar En Boxycharm Pero es de la marca Doctor Brand Que supuestamente Esa marca Es muy buena Pero bueno Vamos a A ver Que tan buena Es Con golpecitos Muy leves Cristian y sus películas De caricatura Están viendo La de Aladdin La 2 Bueno Y yo Personalmente No sé Si Si haga Lo correcto No Pero yo También La crema Que es para El contorno De ojos Me la pongo En esta parte Porque Cuando sonrío Se me hace Esta ruguita Entonces Ahí Es donde Donde La pongo Y ya Otra cosa Que hago Cuando me pongo La mascarilla De carbón Y el peeling Es Utilizo Una mascarilla De vitamina C Pero esta mascarilla Tú te la dejas Haz de cuenta Que te la pones Ya cuando Cuando te aplicaste Todos tus productos Del rostro Por decir Ahorita Yo que ya Acabe con el Skincare Me tendría Que poner Esta Miren Tiene hasta como Miren Como pedacitos De No sé De limón Naranja No sé Es de vitamina C Y también Está Buenísima Les voy a enseñar Cuando yo la vi Dije Voy a traer Todos los pedazos En la cara Pero no Miren Ahí está El pedacito Y Como que Se Se deshace Ya vieron Y no queda Pegajoso Ni nada Esto se absorbe Pero es pura Vitamina C Miren Igual Estos productos Me gusta Porque casi No tienen olor Se me perdió La palita Se me cayó La espátula Porque esta Trae una espátula Bueno Ya lo último Que hago Es poner Una mascarilla En los labios Porque mis labios Son muy resecos Y Esta mascarilla Miren La La Textura Es bien Espesa Si pueden ver Es demasiado Espesa Y ya Es todo Obviamente Ya me eché Desodorante Y eso Pero si Eso es todo Por mi Por mi rutina De noche Y en los pies Pues me pongo Esta crema Para hidratar Mis pies Y es todo Es todo Lo que hago La verdad Este Creo yo Que no es Tanto Pero tampoco No es como que Muy poquito Antes nada mas Me echaba una crema Y ya Pero Ya Ya estoy Un poquito Mas grande Así que tengo que empezar A cuidar mi piel Y si amigos Esto es todo Lo que hago Para mi Mi cuidado De la piel Y ahorita Ya me voy a salir Me voy a tomar Mi tecito Y a ver una película Con mi familia Nos vemos En el siguiente video Bye